dio al sobrino muchos títulos y privilegios. El 4 de diciembre de 1551, de hecho, se le dio a Fulvio la Púrpura Cardenalesia, con el título de Santa María Indía, que fue después cambiado por el de San Bartolomeo en Isola, mientras que, luego de la muerte del tío, Fulvio y Julio cambiará sus títulos cardinalicios, Santo Estefan al Cielo y Santa Agra. La Púrpura Cardenalesia le dio a Fulvio y Julio seguramente un rol político all'interno de la Iglesia, lo que lo llevó a ser nominado en 1553 legatario de Ascoli, vicario apostólicos utrusque fuori de Rieti, Monteleone, Cascia, Visso, Norcia y administrador apostólico de la Iglesia de Lucera. Successivamente fue Cardenal Camarlengo, Cardenal Obispo de Albano y de Porto Santa Rufina, título con el cual fue también vice decano del Collegio Cardenalesio. En el 1555, de hecho, la fortuna de los de la Cornea comenzó a declinar porque cambiaron fuertemente las premisas políticas para Ascanio y para Fulvio Julio. En aquel año murió Julio III y un conclave bastante breve eligió por proclamación, por aclamación, el 9 de aprilé al Cardenal Marcello Cervini de Montepulciano, con el nombre de Marcelo II, que murió a su vez el 1 de mayo del mismo año. Sucesivamente, luego de un conclave que se extendió por dos semanas a causa del contraste entre un partido filo imperial y otro filo francés, se eligió a uno de los peores enemigos de los de la Cornea, el Cardenal Carafa. Una vez subida al trono pontificio con el nombre de Paulo IV, particularmente hostil a la familia de los de la Cornea con su inclinación filoespañola, el Carafa hizo que el secretario de Fulvio y Ascanio, Bernardino Graziano, los acusara de conspiración en contra del Papa. El castigo por esto fue bastante pesado para ambos hermanos, ya que fue previsto para Ascanio la privación definitiva de sus haberes y territorios del Clasimeno y del Chiugi de Perú, y finalmente la excomunión por alta traición y conspiración. Para Fulvio, el 27 de julio de 1556 se declaró la revocación de todos sus títulos cardinalistas y el arresto y al interno del famoso Castel Sant'Angelo. Vaya el pontificado de Pío IV, sin embargo, junto a su familia, Fulvio y Julio volvió a obtener privilegios y títulos, y su dignidad cardenalesia, por lo cual continuó su obra de gobierno y patrocinio a lo largo de los territorios de Perú. Su labor a favor de las artes y de la arquitectura se manifestó a través de un proceso de representación del poder de la familia, que se vio en la restauración y construcción de edificios señoriales, son el modelo cardinalicio de impronta romana, utilizado en todo el siglo XVI. Esta política de autorrepresentación personal y familiar, a través de la construcción de edificios señoriales, comprendió toda la familia. De hecho, aparte del edificio de Castiglione del Lago, que mandó a restaurar al hermano Ascanio, quien lo adecuó a una sede de corte, y aquel que fue construido ex novo, el Castillo de la Piedra, también juegan un rolo altamente significativo las habitaciones de Fulvio. El edificio renacentista fue el producto más resaltante de aquella sociedad. El símbolo de la riqueza familiar, el testimonio del gusto y del clan, se volvió en este modo centro de arte y de la cultura, de vida mundana, llegada a la historia de la ciudad y de su tradición. Las obras arquitectónicas del cardenal se concentraron con la restauración del castillo medieval de Tierra del Béscobo, y sobre todo, en la construcción de una villa a poca distancia del castillo. Estas construcciones resulta interesante, sin duda, la colocación respecto al tejido habitacional, en cuanto a que mientras que los edificios del hermano fueron colocados al interno de las murallas de la ciudad, para fortalecer el dominio del señor local al interno de su territorio y conferir respeto y distinción a quien lo habita, los edificios de Fulvio son, en su mayoría, residencia extramenia. La villa de Fulvio, Julio, fue proyectada y construida no solo como lugar en el cual el señor se podía reposar y recibir artistas y literatos, legados a la corte, sino también y sobre todo como lugar público, según el concepto arquitectónico representativo de Domus Cardenalicia, que ya había sido expresado por Pablo Cortesi en su tratado de Cardinalato. En este texto, el Cortesi había anunciado el estilo de conducta y la educación de quien formaba parte del rango cardenalicia, analizando hasta el tipo de casa que los altos exponentes del clero debían de poder. El lugar prelegido para la organización interna del edificio coronesco, la exposición y el número de los locales corresponden perfectamente a sus indicaciones. La villa está situada en posición central respecto al territorio circundante, imponente para suscitar respeto y admiración, lejos de las bodegas y los mercados para que el cardenal se pudiera reposar adecuadamente. Las indicaciones expresadas por Cortesi para los cardenales sin duda se refieran a una demora situada en Roma y no demasiado lejana del Vaticano. Pero, para el cardenal de la Cogna, que a Roma se hospedaba en el Palazzo Salviati a la Lungara, la exigencia primaria era la de proponer un modelo representativo en el territorio de Lunga y, mejor, a una villa suburbana inspirada a la política edificio representativa de su tío Julio III, que en Roma se había hecho construir la famosa Villa Giulia. La residencia del cardenal fue construida en un territorio poco lecano de la ciudad de Perusa. Estaba situada a poca distancia del confine con la Toscana, en la misma vía que conectaba la provincia de Umbria al territorio de Lemarque, a través de los dominios de los Vitelli y de los Montefeltos. El modo de autorepresentación de Fulvio, como dictaba en el de Cardinalatu, no se reflejó solamente a través de la edificación de habitaciones y en comisiones artísticas, sino también a través de una conducta irreprensible, magnánima y culta, en la cual el elemento fundamental es seguramente el libro, no solamente como portador de un texto, sino sobre todo como espejo de una colectividad, de un sentir cultural común y, con mucha más frecuencia, manifesto emblemático del comitente que le ha producido, estudiado, querido o simplemente montado. Como alto representante de la Iglesia, de hecho, Fulvio Giulio seguramente usó libros no solo para sus estudios y para su rol litúrgico y político, sino también construyó una biblioteca que según el concepto vitruviano, que volvió en auge gracias al texto del Cortési, se tenía que encontrar un primer piso de la Domus Cardinalicia, en un lugar accesible, expuesto al nord-oeste, ideal para la lectura y, posiblemente, cercano al jardín para dotarle de una adecuada atmósfera de tranquilidad. En cuanto a los libros que mandó a componer y que poseyó Fulvio Giulio, estas reflexiones deben necesariamente contar con algunas consideraciones adicionales, ya que su labor se coloca durante el Cinquecento, época en la cual la circulación libraria se constituye de manera indistinta respecto a los textos impresos y manuscritos. Y la fruición ha sido debatida individuando, a su vez, una serie de categorías de utilizo hasta llegar a una profundización ligada al empleo del manuscrito como instrumento preparatorio para la inventa. Seguramente, entonces, desde la rica biblioteca personal de Fulvio Giulio hasta el día de hoy no ha quedado nada, porque los eventos desofortunados que ha sufrido a través de los siglos han llevado a la dispersión de todos los bienes y, sobre todo, de la biblioteca. Del cardinal, aunque no poseemos ninguna colección suya, quedan aparte algunos textos que mandó a imprimir durante su periodo como cardinale y dos manuscritos que hoy se conservan en el Museo del Capítulo de San Lorenzo, en Perugia. ¡Gracias! ¡Gracias!